Bien, está Gonzalo Sánchez en Ucrania, Kiev hoy está en calma, vive una realidad paralela, ahora nos lo va a contar, pero bueno, llegó la primavera, allá la gente volvió a la calle, etc. Pero en el cordón oriental de Ucrania, los bombardeos son masivos y más cruentos que nunca. Gonzalo está en Kiev, acaba de volver de Buja, y hoy a la noche sale para Odessa. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? ¿Todo bien por ahí? Sí, perfecto. Contanos. Bueno, bueno, acá... Bueno, bien, acá es sorprendente un poco el cambio que hay en Kiev. Hace 20 días Kiev estaba fantasmal, paralizada, caminabas por la calle y escuchabas tu propio eco, era todo militar, barricadas, retenes, los rusos estaban a 10 kilómetros de Kiev, ahora estoy completando la película porque fui a los lugares donde estaban los rusos hace menos de 20 días. Hace menos de 20 días esta ciudad era otra y hoy es una ciudad completamente diferente, vigorosa, vitalizada. Empezaron a volver los habitantes, las grandes tiendas abrieron, la gente camina por las calles, los cafés están abiertos, es como una especie de capital europea que pareciera que superó la guerra, y es llamativo porque la guerra continúa, porque hay menos retenes, pero se sabe que apenas a una hora y media de Kiev, a dos horas, ya estás entrando en el cordón oriental, donde hay bombardeos, donde se denuncian crímenes todos los días, donde está escapando gente y uno la ve. Lo único que uno ve en Kiev es a la gente que escapa, que llega a la terminal de trenes y sigue viajes para seguir escapando del este, que son mayormente gente muy pobre, campesinos, porque ahora la gente que escapa, escapa de pueblos en vez de escapar de ciudades, y porque ahí en el este es muy agresiva la escalada de beligerancia del Kremlin. Ahí sí, en ciudades como Jarquí, como Vinitro, como Zapoviría, como Nicolás, ahí hay frentes de batalla permanentes y están cayendo misiles sin parar. Pero es alucinante y también dramático el contraste entre esta ciudad capital, que parece que quiere dejar atrás la guerra, y la guerra que está acá nomás, ya no a 10 kilómetros como era hace un mes, sino en ese cordón oriental, ¿no?, donde empieza esa región que todo el mundo conoce como el Donbass, y va desde ese cordón oriental hasta el sur, hasta Odessa, que esa es la ciudad a la que yo me voy a desplazar esta noche. Llamativamente y también mágicamente funcionan los trenes a la perfección, a pesar de que le han tirado con misiles a diferentes puntos del sistema ferroviario del país, los trenes que conectan las tres grandes ciudades o las cuatro grandes ciudades de Ucrania funcionan bien. Entonces, para quien está de cobertura, es mejor moverse en tren y dormir en el tren por las noches. Entonces, yo lo que, mi mecánica es que laburo durante los días, salgo bien temprano por la mañana, acabo de volver de Bucha, donde estaban las fosas con cadáveres apilados, para ver cómo se estaba reconstruyendo ese lugar. Entonces, acabo de pasar por Bucha y por Irpin, que están también dejando... Ahí sí estuvieron los rusos con sus tanques, estuvieron los rusos saqueando casas, buscando combustible porque no tenían combustible. Bueno, asesinando gente, porque las pruebas están de los asesinatos, porque todos están con trauma de guerra. Hoy hablé con una psicóloga que se quedó en Bucha, donde vivió y nació y resistió, y se quedó encerrada en su sótano, y me contaba que ella se asomaba por al portón de su casa, y asomaba un poquito los ojos por encima, y veía al matrimonio de vecinos muerto en la vereda porque le había caído un misil, y que otro día se asomaba y vio como una chica llamada Natalia, había sido alcanzada por disparos y pedía ayuda hasta morir, y después el cuerpo había quedado ahí en esa esquina, y todos los días los perros se lo iban comiendo de a poco. Entonces ella contaba que se asomaba por el portón y miraba eso, y volvía a esconderse, o que salía del refugio del sótano de su casa para hacer un huevo frito en un bracero, y mientras esperaba que el huevo frito se cocinara, tenía miedo de que alguien la mate, de que apareciera un russo y la matara, y cuando el huevo frito estaba listo, corría a refugiarse otra vez, y así estuvo hasta que logró salir, y yo la encontré cuando volví a su casa en Bucha. En Bucha es ese lugar, el lugar de la... Sí, sí, José. No sé por qué se me ocurre, decime vos si estoy o no equivocado, que a esta altura del conflicto, la presencia del tiempo es cada vez más pesada y mayor, tanto para los rusos como para los ucranianos. ¿Es así? Sí, sí, la verdad que sí, para todos. Esto se hace como... Lo peor que puede pasar, pareciera, es que se consolide en el tiempo esto, que suceda y nada más, y que sea como una especie de cosa permanente, no hay ninguna definición de nada. Es así, los quevitas dicen, bueno, ya esto terminó y la guerra se fue con un costado, volvamos a nuestra vida, y Putin y el Donbass están en una especie de universo aparte. Al mismo tiempo está muy tenso todo lo que es la cuestión europea que rodea el conflicto, pero mucha tensión, porque la guerra parece que se derrama hacia un país muy chiquito que se llama Moldavia, que es el país más pobre de Europa, y que ya Rusia hizo como dos incursiones, al parecer, con bombardeos, y parece que también lo quisiera para terminar de unir ese cordón suroriental. Si eso sale de las fronteras de Ucrania, ya es un problema todavía más grande para Europa, y al mismo tiempo está esto de que... Esto es de un impacto enorme, fue el corte de gas a Polonia. Y también el anuncio de Alemania oficial y abierto de que empieza a mandar armas a Ucrania, para apoyar a Ucrania. Entonces hay como todo un clima que conduce a la idea de que solo va a haber más guerra. Es muy llamativo, pero la lectura política actual es esa, de que la única salida a la guerra es todavía más guerra. Y Zelensky, si lo escuchás en la televisión, porque acá la radio y la televisión solo pasan canciones patrióticas ucranianas, discursos del presidente, y noticieros, obviamente, que hablan de Ucrania y del ataque del invasor ruso. Zelensky dice, acá la libertad es con armas. Sin armas no hay libertad. Acá Ucrania no va a ser libre si no tiene armas. Acá nosotros necesitamos armas de Occidente para ser libres. No hay otra forma de ser libres si no es armados. Eso lo pide una y otra vez el presidente y hoy está de recorrida con Antony Gutiérrez de la ONU, que anda por acá. La ONU nunca consiguió nada, nunca logró nada, no tuvo grandes resultados de gestión ni de nada. Y están recorriendo. Justo yo me crucé con la comitiva de Gutiérrez en Bucha. ¿Por qué fueron a ver para la foto? Pero lo concreto es que la foto, en todo caso, debería ser allá en Donbass, donde las bombas no paran de caer, donde hay guerra, enfrentamiento descarnado, en campo abierto, y donde las alarmas de misiles no paran de sonar nunca. Los misiles salen una y otra vez desde el Mar Caspi, desde el Mar Negro, y tardan 30 minutos, ya me lo explicaban bien, tardan aproximadamente entre 20 y 30 minutos en impactar en algún lugar. Y es por eso que las alarmas suenan una y otra vez en todo el país, porque se puede saber que salieron los misiles, pero no se puede saber dónde van a caer. Eso está pasando. Claro, sí. Gonza, te quería consultar por un tema que tiene más que ver con el costado humanitario, si querés, de la invasión, de la guerra, que es esta denuncia de Zelensky en relación a campos de filtración, o si querés, campos de concentración, para decirlo, más llano, más fácil, que, bueno, estarían propiciando los rusos en territorio ucraniano. Te quería preguntar si hay documentos de estos, si hay testimonios, ¿qué se sabe? Porque realmente es de esas informaciones que hielan la sangre, ¿viste? Sí, sí, es tremendo. Mirá, la verdad que eso está denunciando el gobierno de Ucrania y es en Kharkiv. Kharkiv es lo que era la capital de la Ucrania de la Unión Soviética. Cuando Ucrania era una república de la Unión Soviética, Kharkiv era la capital y no Kiev. Kharkiv es la segunda ciudad de Ucrania, está en la punta de ese cordón oriental, en la punta norte, es una ciudad muy grande y está prácticamente tomada por los rusos y queda una pequeña, una pequeña porción en poder de Ucrania. Yo también ahí estoy planificando llegar a esa ciudad. Y la denuncia tiene que ver con campos de tortura, de concentración en esa zona, que claro, uno no puede chequearlos porque todavía está tomado por los rusos. Pero no, no es descabellado pensar que sea cierto porque lo que hoy cuando fui a Bucha caminé por encima de la forza común que está detrás de una iglesia ortodoxa donde aparecieron 160 cadáveres y lo caminé, está la fosa tapada y lo que hay por todos lados que es impactante, esto fue el 2 de abril que aparecieron esos cadáveres, que fue noticia mundial. Hoy, un mes después, cuando va a ser ese lugar, está toda la tierra removida y está repleta de guantes de látex, de guantes de látex de los forenses que trabajaron en el lugar sacando los cuerpos. La evidencia es muy notoria que existieron acá crímenes de la humanidad que está repleto de testimonios, abundan testimonios por todos lados de gente que está todavía tratando de superar el shock. Sin ir más lejos, esta psicóloga con la que conversaba hoy se llama Oleia, que recién estaba escribiendo el texto de ella, bueno, ella veía cómo los perros se comían a una vecina, un cadáver que estaba en la calle y que nadie recuperaba porque el que salía a cruzar la calle iba a ser variado por los rusos, este también es muy curioso, los rusos que entraron hasta los bordes de Kiev quedaron atrapados ahí y estaban desesperados, tan desesperados como los pobladores atrapados ahí porque no sabían qué hacer, porque eran un ejército sin combustible, sin equipamiento y verdaderamente no tenían ninguna chance de avanzar sobre esta ciudad descomunal que es Kiev. Llegaron hasta ahí y era un ejército sin capacidades de ningún tipo, así que estaban como locos dando vueltas ahí, saqueando casas y asesinando gente. O sea, eso es algo que lo puedo decir con esta firmeza porque todos los testimonios que uno recoge cuando conversa mínimamente conducen al mismo punto y aparte porque se ven las evidencias de las fosas comunes que uno llega hoy con un auto sin ningún problema hasta el lugar. Cecilia. Gonza, Ceci, acá te saluda. Y vos, en esta etapa me habías contado que querías recorrer más zonas rurales y demás. ¿Cómo es la actividad en esos lugares y qué capacidad de volver a la normalidad de trabajar, de producir, de cultivar la tierra hay hoy en Ucrania? Básicamente lo pregunto porque el mundo está mirando qué va a pasar con la producción de trigo y de maíz y de girasol porque Ucrania es un gran campo y un gran productor global de esos cultivos. Sí, el país de los cereales. Es cierto, esto lo aprendí también en los últimos días. Mirá, hay un reportaje que está circulando de la agencia Reuters ahora de unos agricultores, unos campesinos de la zona de Herston que es también sureste que están labrando la tierra o trabajando o haciendo algo por el estilo con sus chalecos antibalas que consiguieron chalecos antibalas y están todos trabajando o haciendo las tareas agropecuarias y todos protegidos de un eventual ataque. Hay algo de que, a ver, ahora la guerra en este momento es en zonas puramente de producción. O sea, ahora son zonas de campos. O sea, cuando uno va, esta semana atacaron a un equipo de televisión española que por suerte, por fortuna, salieron todos ilesos, pero les destrozaron el auto, les cayó una ráfaga de artillería o de algo así y era en una zona de trabajos de campos, de silos y demás. Pareciera que hay algo que sucede que es que mientras la guerra pasa, también en paralelo hay un esfuerzo por continuar con ciertas cuestiones de la vida ordinaria. entonces, cuando vos te moves por, cuando ves desde el tren, por ejemplo, cuando ves desde el tren la planicie ondulada y los campos, ves que hay trabajo y que algo está pasando y que hay brotes verdes de algún tipo de cultivo de la primavera o de lo que fuera. Pareciera que eso no se abandona, pero de todos modos es un interrogante cómo Ucrania eventualmente podría sacar su producción del país, porque la verdad que es un país tabicado, obstaculizado, repleto de, en este momento de complejidades, ya te digo, lo único que hoy se mueve bien y yo no sé por qué y todavía me lo pregunto, no entiendo por qué no bombardean las vías, pero los trenes andan, los trenes funcionan, entonces, son lugares que aparentan ser seguros, entonces, te moves por Ucrania tomando trenes que están bastante bien, yo ahora, esta noche voy a dormir en un tren, para poder llegar temprano de eso. Acá lo tengo a la persona que se va a quedar con tu programa de la noche que te estás arruchando el pito. Yo se lo choré. Uy, claro que sí. Está en jonde. A mí me tiraba a venirme acá, pero bueno, sabía lo que, el riesgo que corría con eso. Yo te mandé a propósito ahí. Escuchá una cosa, en comparación con la última vez que estuviste y ahora, ¿cómo ves a los soldados? ¿Cómo ves la voluntad de resistir, de pelear? ¿Cuál es la sensación que te da esa gente? Sí, la verdad es esta, que acá nunca la moral de los ucranianos se modificó, se movió un ápice de ese punto elevado en el que estaba, jamás. los soldados de Kiev, los de Kiev son los que sienten vencedores. O sea, lograron que... Rusia quiso entrar a esta ciudad, los rusos quisieron entrar a esta ciudad hace 30 días, quisieron adueñarse de una ciudad que es descomunal, o sea, que si no tienes verdaderamente un despliegue y una potencia real, es imposible conquistar esta ciudad. Y los ucranianos estaban agazapados esperando, esperando con táctica, con estrategia, con tecnología, eran fuerzas especializadas que estuvieron a la altura del desafío y no les costó mucho porque entró un ejército del cuarto mundo, el ejército ruso verdaderamente son las tanquetas, tanquetas viejas que se quedaban sin combustible. ¿Sabes lo que me contaron hoy? Que los rusos no tenían combustible para ponerle los tanques de guerra. Entonces, iban a las casas de Bucha y de Irpin donde la gente se había quedado y golpeaban y decían necesitamos combustible. Y el gobierno ucraniano les había enseñado a los habitantes, fíjate hasta qué punto estaban preparados estos tipos, les habían enseñado a los habitantes de Bucha y de Irpin a los lugares que podían ser ocupados que pusieran en tantes con combustible un poco de azúcar, otro poco de aceite y algo más que mezclados con el combustible cuando vos lo echás en la tanqueta apenas la arrancan hace cinco metros y se queda. Entonces, muchos cargaron nafta en esos tanques que no tenían nafta y cargaron esa mezcla y los tanques quedaron en desuso. O sea, hasta la población civil estaba organizada para resistir. Les daban vodka con medicinas. A los rusos que andaban por ahí deambulando, les daban vodka, botellas de vodka y adentro les mezclaban remedios, medicamentos para descomponerlos. Fíjate cómo se defendía la población civil. Si la población civil se defendía así, los rusos, el ejército ruso, perdón, el ucraniano, esa fuerza de 60.000 hombres muy capacitados físicamente, tipos muy fuertes y muy capacitados además y muy munidos de tecnología, hicieron todo lo que sabían hacer y por eso se sienten vencedores acá y por eso decidieron desplazarse y el gobierno los desplazó hacia Donbass. Pero en Donbass las condiciones son otras y por eso también es cierto que Selenky está pidiendo armas porque necesita armas para otro tipo de despliegue, para otro tipo de guerra y Rusia está más lenta, es cierto, más lenta pero al parecer más agresiva y posiblemente más eficaz. En esos lugares del cordón oriental que bueno, ya veremos. Hablamos mañana o el lunes seguramente, te mando un abrazo grande. Dale, dale, dale. Gonzalo Sánchez, señores, está en Kiev, en Ucrania, es el mediodía.